Pasaron más cosas, pasó de todo, pasó de todo. Bueno, en un momento también en la canción, hasta los propios fanáticos ya ahora le agregaron esa parte de que si vivo del estado. Ya no lo dice, lo dice la gente. Lo dice la gente también. Pero en ese mismo escenario pasaron cosas, porque estaba Fito también, Fito Paez. Y en disciplina, mirá, hicieron esta performance donde era una fiesta de disfraces y donde, bueno, hicieron esta disciplina donde se lo ve a Fito súper divertido, haciendo como que estaba domado, ¿no?, por ella. No fue lo único que pasó, hubo chape tour también, hubo un beso de Fito con Lali, hubo un piquito por ahí. Pero también hubo un chave furioso con Juliana Gatas, que también estaba en esta fiesta. Así que fue una noche bastante movida para Lali, que se dio todos los gustos arriba del escenario. Eso es lo que quiso. Y nada más y nada menos que con Fito, mirá. Qué fuerte, esa imagen. Es muy fuerte ver a Fito en esa imagen. Pero ellos tienen una relación de hace muchísimos años también. Cabe resaltar esto, hicieron muchísimas cosas juntos. Ella tiene una admiración muy grande por Fito. Fito también la admira mucho como artista a ella. Así que creo que en este intercambio generacional que hay todo el tiempo de colaboraciones, de hacerse presente, que Fito pueda jugar con esto. Y esta parte está buenísimo, porque también está integrando, ¿no?, todo lo que es la música y cortando con estas generaciones y estas divisiones que se hacen a veces. Así que ahí está Fito jugando y divirtiéndose con Lali. Y después, bueno, un chave furioso con Juliana Gatas. Fito jugando y divirtiéndose con Juliana Gatas. Fito jugando y divirtiéndose con Juliana Gatas. Fito jugando y divirtiéndose con Juliana Gatas.